Permiso, señor Presidenta, compañeras, compañeros de la legislatura. Yo considero que independientemente de que suscribo lo que los compañeros dicen en tanto a que no se expresan suficientes motivos o se justifica aparentemente el hecho de que la diputada no haya rendido protesta, si nosotros hemos agotado el trámite administrativo, el trámite procesal, para que nosotros en un momento dado podamos tener a alguien que sí esté comprometido con la ciudadanía quintanarroense y con deseos de ejercer el cargo de diputado local o diputada local, de acuerdo a lo que nos informe el YECRO. Primero, considero que el nosotros entrar en la dinámica de seguir un procedimiento en contra de esta postura de la compañera nos dejaría sin la posibilidad de completar esta legislatura con alguien que sí tenga ganas de representar a su pueblo aquí en Quintana Roo. Por mi parte, considero que sería conveniente que se apruebe este documento para que ya demos paso a ir completando nuestra legislatura con la gente que necesitamos aquí para llevar a cabo nuestra labor. Es cuanto.